Mary, en esta mañana, gracias, Dios vea, y que Dios te bendiga y te siga teniendo hermoso como está. Sin él no hubiese sido posible. Así es, así es. Bueno, en esta mañana te presento, pues, este numeroso grupo, son 53 estudiantes de la UDC de los Pueblos. Ellos están en la asignatura de español conmigo y han tenido el privilegio de leer sus novelas. Un privilegio, considero que sí, porque es una de las escrituras más leídas en nuestro país. De tal manera que nosotros vamos a compartir con usted algunas interrogantes que tienen los estudiantes y que uno a uno vendrán a realizar su pregunta. Así que, sin más preámbulos, lo dejo en la compañía de este selecto grupo. Gracias, muchachos. ¿Su nombre? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Malero. Mire, mi nombre es Wilfredo. Tengo una pregunta acerca de la novela El murmullo de la sombra. Exactamente. ¿Qué la motivó a usted a escribir esta novela? Bueno, te voy a decir, lo que me motivó a escribir la novela fue la solicitud de un niño y de 11 años en la feria del libro. Me dijo, escritora, yo quiero que usted escribe una novela de miedo. Me escribas. Digo, yo no puedo. Dice, sí, sí, puede. Digo, mire, Stephen King lo hace con 800 páginas. Mis novelas son unas novelas breves, cortas. Dice, sí, lo puede. Digo, no creo. Dice, usted es mi escritora favorita. Ya me comprometió. Y yo le dije, bueno, voy a intentarlo. Dice, con eso me basta. Porque si usted lo intenta, usted puede. entonces yo hice la novela y meses después me lo encontré y me dice el niño ya escribió la novela de miedo y por qué hablas bajito porque me da miedo muerto de miedo y quería una novela de miedo por eso escribí el murmullo de las sombras ok, muchas gracias cómo no, a usted hola hola mi pregunta es sobre el retorno de los bárbaros, ya que no se supo el paralelo de Fernando Moreno ¿era un final abierto o habrá una secuela? te voy a decir cuál fue el fenómeno de Fernando Moreno se lo comió el lagarto se lo comió el lagarto porque acuérdate que encontraron nada más las botas eso está ahí implícito que se lo comió el lagarto nada más encontraron la botas con FM entiendo, muchas gracias cómo no buenos días mi nombre es Vale quisiera preguntarle por qué comenzó su carrera de escritora primero yo creo que la persona que más incluyeron fueron mis padres que eran lectores y mi madre era una narradora y mi madre era una narradora oral fabulosa después yo tuve un profesor en tercera año Roberto Carrizo que me hizo amar la literatura entonces yo siempre pensé yo tengo que trabajar porque en ese tiempo no se podía vivir de la literatura yo me retiro a los 49 años y me dedico a escribir porque ya tenía una solvencia económica y entonces me dedico a la literatura pero fue mis padres lectores y ese profesor que incluyó en mí ah ok muchas gracias cómo no a favor hola mi nombre es María Andrea Inangulo mi pregunta es cómo piensa usted que los padres y profesores deben motivar a la lectura los padres leyendo como dice el evangelio se predica con el ejemplo si un papá o una mamá te manda a leer y tú la ves toda la tarde viendo desde la una hasta las siete de la noche que le no ve la te puede leer no pero si tú ves a tu papá y a tu mamá con un libro comentando del libro tú vas a ser lectora y los profesores los profesores que promuevan la lectura si quieren buenos estudiantes promuevan la lectura porque van a desarrollar esa capacidad lectora esa capacidad de comprensión y les va a ir muy bien en todas las materias no solo el profesor de español debe promover la lectura todos los profesores ok muchas gracias cómo no buenos días mi nombre es la obra de serrú y mi pregunta es ¿a qué le atribuye el éxito de sus obras? yo creo que son varios factores en primera instancia atrajo al lector desde la primera página eso para mí es imprescindible porque el lector perdona toman el escritor menos que lo burla yo creo que el internet está molestando un poquito pero ahí nos vamos nos vamos yo no sé si escucharon la pregunta primera instancia atrapar al lector temas contemporáneos temas que ustedes hayan vivido y en tercera instancia precio accedible que no sea un precio de lo malo que sea un sacrificio para ustedes comprar un libro entonces todo eso es fácil además yo atiendo muy bien a mis lectores si me escriben en el congreso converso con ellos y entonces son muchos factores gracias cómo no hola mi nombre es Lisette y mi pregunta es ¿qué tan importante para usted es la parte espiritual? la más importante la más importante porque es la que nos sostiene en momentos de crisis buenos días mi nombre es Giovanni Quirós mi pregunta es sobre el poder de ser más cara en su vida ¿qué acontecimiento le inspiró a escribir esta novela? bueno yo escribí la época de la dictadura de López esa época fue una época muy terrible donde estuve muy de cerca el comportamiento de la mayoría de los grupos políticos además yo he leído mucho sobre política desde que era muy joven y me encanta la política la gente dice ahora se ve mucho mejor que no les gusta la política lo que no les gusta es la corrupción en la política porque la política es el arte de gobernar y la búsqueda del bien común entonces eso a mí me gusta muchas gracias esos factores buenas mi nombre es Eduardo y mi pregunta es si usted se inspira en la política panameña para escribir sus libros total y absolutamente yo no puedo decir que no por temor cuando uno toca el tema político y tiene que tener la suficiente valentía para asumir riesgo y si es referente la política panameña bueno mi siguiente pregunta era que por qué se inspira en que tú sobre la política pero ya veo que usted dice que leo la política es muy niña sí y también de todas mis novelas hay cuatro que son políticas tengo 20 novelas el 25% no es tan elevada más elevada es mi novela social entonces si tengo que irme hacia un subgénero el que más el que más abordo es el género social pero a mí la política me encanta gracias bueno buenos días mi nombre es Elizabeth Acevedo mi pregunta es la siguiente ¿desde cuándo se entusiasmó en ser escritora y fue apoyada? mira desde los 10 años que comencé a leer literatura yo le dije a mi padre que quería escribir trabajé con mi hermano 25 años me retiré y mi familia y mis amistades me apoyaron pero no esperen apoyo del gobierno no el escritor tiene que salir imprimir primero unos pocos libros ir creciendo hacer una gestión editorial para que después cuando vendas bastantes los editoriales se interesen en ti es un largo camino pero se puede emprender gracias buenos días mi pregunta es ¿qué personaje principal la inspiró la novela El poder de San Máscara? es un personaje de ficción yo quise recrear si ustedes ven ese personaje se parece a muchos personajes entonces yo quise recrear en un solo personaje la actitud de muchos políticos pero no es uno en particular gracias hola me llamo Diego Castañeda y mi pregunta es sobre la novela Roberto por el buen camino ¿en qué la basó? en la delincuencia juvenil y el partillerismo yo iba llegando a la casa y presencié la discusión y un taxista y un delincuente juvenil y cuando yo vi la falta de toma de conciencia de este joven yo dije yo tengo que escribir sobre ese tema eso fue en el 2004 y no ha perdido vigencia cuando apenas se veían que comenzaban las pandillas aquí en Panamá y yo supe que esto iba a ser un grave problema ¿cómo no? a la hora buenos días mi nombre es Decirón de Frías la siguiente pregunta es ¿qué significa para usted la literatura? para mí la literatura es la misión mía en la vida a través de los libros a través de una novela llevar ese mensaje de personas que han sido maquinadas por la sociedad también quiero hacer un llamado de conciencia a los políticos corruptos también quiero entretener a mis lectores en fin la literatura se ha convertido en mi misión en la vida gracias a la orden buenos días mi nombre es Shakira González y le tengo dos preguntas denunció en la novela y era lo que nadie creía denunció a varios doctores que le recetaban pastillas que empeoraban su enfermedad sí esa fue una denuncia social sobre la mala práctica de la medicina y más que nada la indiferencia ante el dolor de algunos médicos indiferentes mira que no dije negligente pero para ser objetiva también abordo a los médicos comprometidos esos que hacen de su profesión un apostolado la segunda aún padece de todos los síntomas o ya encontré sí pero ya encontré el diagnóstico gracias a que un médico internista me mandó un diumbre reumatólogo él leyó las novelas y en dos meses tuvo el diagnóstico que por 50 años había estado oculto gracias cómo no buenos días mi nombre es Gloria Campos y mi pregunta es la siguiente ¿cuál fue su fuente de inspiración en la novela Mujeres en Fuga? una amiga me dijo que la hermana estaba adicta a los casinos que el esposo la había abandonado y había perdido el trabajo entonces yo quise abordar tres adicciones la de los casinos la ludopatía la compradora compulsiva y la que tiene adicción afectiva que a pesar de que su pareja la maltrata ella no lo puede dejar y Mujeres en Fuga porque huyen de sus problemas y se refugian en una adicción ok muchas gracias ok ya la hora hola buenos días mi nombre es Nadjari Manuel ¿qué le inspiró a usted a idear el título de la novela No hay trato? yo tenía la novela lista casi siempre desde el principio tengo el título que en esta noche me detiene un agente de tránsito me dice ciudadana su licencia le digo al policía ¿qué hice? y dice bueno si me ayuda lo ayudo digo yo no entiendo dice si me da algo digo dinero dice plata yo levanté el puño dije no hay trato le digo ya tengo el título para mi novela porque la respuesta ante la corrupción es no hay trato para la corrupción se necesitan dos como para el baile pegado si usted le ofrece un acto de corrupción y dice no no hay trato no se da por eso se llama no hay trato muchas gracias como no buenos días buenos días y ¿qué opinan ustedes del gobierno hoy en día? bueno esa es una pregunta tan difícil como cuando uno le preguntan sobre la inmortalidad del cangrejo pero te voy a decir el gobierno está lento entonces yo creo que tiene que acelerar la marcha y poner todos los proyectos que suspendieron en ejecución independientemente que realicen investigaciones para determinar si hubo casos de corrupción pero tienen que acelerar la marcha mi segunda pregunta es la historia de la novela el retorno de los bárbaros se basa en las elecciones anteriores se basa en las elecciones anteriores no no necesariamente es una novela de ficción que toma prestados eventos de la realidad de la época de noriega de la época de la dictadura entonces pero también puede ser una visión del futuro si tenemos gobierno el golpe de estado siempre va a ser una amenaza cuando hay gobiernos corruptos cuando no hay gobernabilidad entonces eso puede ser el pasado incluso puede ser del futuro muchas gracias buenos días mi nombre es Hashim Saintein mi pregunta es ¿cuál de sus obras se identifican más con usted? no hay el personaje Sara Ortiz es el personaje que más se parece a mí a pesar de que yo tengo dos novelas autobiográficas que es Caminos y Encuentros y era lo que nadie creía sin embargo el personaje la caracterización de Sara Ortiz es con la que yo más me identifico mi segunda pregunta es de la misma novela no hay trato ¿con cuál personaje es que se identifica usted y por qué? con Sara Ortiz porque es una mujer que lucha abrazos partidos contra la corrupción gracias bueno como escritora del libro un grito de silencio ¿cuáles son los tipos de bullying? ¿cuáles? ¿cuáles son los tipos de bullying? bueno el bullying puede ser la agresión física el psicológico el sociológico hay diferentes con el solo hecho de que el malvado del grupo diga mis amigos no le hablan a fulano o a fulana eso es bullying no solo es el golpe no solo es la amenaza también es cuando te intimida que están haciendo bullying entonces en la novela cuando tú lees la novela ahí se va explicando caso por caso ¿cuáles son las señales de los diferentes tipos de bullying? mi segunda pregunta dice señales de alerta de acoso ¿cuáles son? no no la escuché bien señales de alerta de acoso ¿cuáles son? las señales de alerta primero las víctimas están en silencio pero tú ves que el chico no come no duerme bien tiene miedo ir a la escuela todas esas son señales de alarma y hay que tenerlas muy en cuenta muy buenos días mi nombre es Fátima Batista y mi pregunta es la siguiente ¿cuál es su opinión sobre la novela y era lo que nadie creía? para mí la novela y era lo que nadie creía es una novela de denuncia y el paciente también tiene que reflexionar la salud y el cuido de la enfermedad es responsabilidad propia y si un médico no te resuelve no te cura ni te cuida a cambiarlo de inmediato siempre es la posibilidad de encontrar uno peor o uno mejor y uno tiene que atentarse uno tiene que estudiar quién es el médico consagrado y quién es el médico que te puede ayudar ok muchas gracias buenos días mi nombre es Yesenia Castillo y mi pregunta para ustedes ¿en qué tipo de género literario se siente más cómoda para escribir? en la novela yo no escribo novela una vez escribí cuatro cuentos y se me perdieron hasta en una computadora yo tengo la capacidad de escribir cuentos pero prefiero la novela la novela es el género que más se parece a la vida y yo me siento muy cómoda con la novela ok muchas gracias buenos días mi nombre es María y quisiera saber qué la inspiró para hablar sobre los illuminati y la novela agenda para el desastre es que esa es una amenaza una amenaza pendiente para todos los gobiernos las sectas los movimientos van a ser una amenaza política por mucho tiempo y hay que estar alerta muchas gracias Dios la bendiga amén igual buenos días mi nombre es Yalice P. Gutiérrez mi pregunta es ¿cuál fue la importancia y experiencia de la novela No hay trato? la importancia es que una novela inicia mi trilogía política No hay trato agenda para el desastre es el retorno de Obama pero sobre todo es una novela valiente y los políticos toman conciencia de que los vigilamos de que estamos alerta entonces para mí es una novela muy importante porque es una lucha contra la corrupción ok gracias buenos días mi nombre es Keisha Espino y mi primera pregunta es ¿cómo se identifica usted con Yasmina en la novela Murmuda de la Sombra? yo creo que todos los que hemos sentido miedo en alguna etapa de nuestras vidas nos identificamos con Yasmina el miedo nos puede prevenir pero también nos puede hacer infracional muchas veces hemos visto una sombra y hemos pensado que cuando vamos a acercarnos nos damos cuenta que no había nada ahí yo escribí el día que escribí comencé a escribir esa novela yo vi una sombra en el espejo y lo que ustedes ven en la en la portada fue lo que yo vi en el espejo y cuando fui me acerqué al espejo no había nada o había desaparecido mi segunda ¿con algo paranormal? no le conté no le conté la pregunta que si usted ha tenido alguna experiencia con lo paranormal sí yo he tenido varias experiencias espero en otra novela que a lo mejor por ahí viene el tema buenos días mi nombre es Juan Pablo Granada al escribir novelas que usted dijo que a los 10 años le he contado a sus papás que quería escribir desde un principio lo tenía en la mente como un hobby o una profesión no yo siempre supe que no solo iba a ser una profesión que era un compromiso tenemos un compromiso con el lector tenemos un compromiso con nosotros mismos porque cuando inician una novela nunca sabe si la vas a terminar y entonces tienes que dedicar tener disciplina determinación es un compromiso una profesión pero basada en el compromiso gracias buenos días mi nombre es Kimberley Ceñida y mi pregunta es ¿en qué se inspiró usted para escribir Un grito desde el silencio? en un niño que vi el más pequeño de todos que tres grandulones lo estaban atacando yo puse orden de inmediato y cuando los chicos se fueron por sus asientos porque era en un bus el niño me hizo así cuando me hizo así me partió el corazón él se sintió que yo lo había defendido y yo dije yo voy a abordar ese tema el tema del bus ok gracias como no buenos días mi nombre es Angélica Mechate y mi pregunta es ¿alguna vez has tenido alguna experiencia con el bullying? ¿le ha tocado vivir alguna experiencia? no porque yo yo era bien maluca en la escuela yo no me dejaba yo no me dejaba incluso en cuarto o quinto año y grado cuarto o quinto grado uno de los maleantes con un cuchillo salió y yo salí a defenderme entonces yo no tengo la personalidad esa de la timidez y esos niños tan buenos y tan timiditos que los cogen de cobo así que yo no tuve ninguna pero sí vi a mi alrededor de él gracias buenos días mi nombre es Esmeralda Sisko y mi pregunta es acerca de la novela El murmullo de la sombra que es ¿qué le inspiró a que el objeto misterioso fue el espejo? porque el espejo es una cuerda dimensional estudien el espejo espejos antiguos son elementos góticos son puertas multidimensionales por el espejo se puede ir a otra dimensión gracias buenos días mi nombre es Cándida mi pregunta es ¿cómo ideó al personaje del poder ser más cara? ese fue un personaje que yo me basé en varias características de los políticos los parameños entonces quise ser un personaje muy de caro y hueso que se pareciera unos dicen es fulano los otros dicen es el otro eso fue mi intención gracias buenos días buenos días mi nombre es Kenia Ríos mi pregunta es ¿por qué el murmullo de la sombra y hay segunda parte? bueno el murmullo de la sombra porque cuando yo esa noche entré yo vivo sola yo sentí como alguien conversando cuando ustedes no logran precisar que hablan como un murmullo y entonces vi en el espejo una sombra por eso el murmullo de la sombra y si en un par de años voy a continuar la novela por eso le dejé el final abierto gracias buenos días mi nombre es Castalia Penado y mi pregunta es que si usted realiza alguna otra actividad aparte de escribir leer 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 incansablemente gracias buenos días mi nombre es Maruy Fuentes y mi pregunta es ¿a qué edad escribió su primera novela? bueno la novela yo comencé a escribir en el año 2000 pero yo desde que estaba en secundaria todo lo que era redacción yo le daba un guiro literario porque yo leía entonces yo no guardé nada de eso pero yo desde que me ponían a hacer un trabajo de redacción se puede decir que ya escribía porque no era igual al de mis compañeros muchas gracias buenos días mi nombre es Yafel Ábrego y mi pregunta es ¿con qué proyección realiza usted la escritura? bueno yo busco el tema dependiendo del tema hacia allá va la promoción la hago a través de las redes la hago también de persona a persona la hago en conversaciones pero eso a veces se dispara la del bullying era para los de los jóvenes sobre todo de secundaria y la del bullying quedó en profesores en padres de familia en los abuelos en los tíos entonces la proyección fue para un nicho y se extendió como dicen en béisbol la bola pica y se extiende y la segunda pregunta es ¿cómo visualiza usted la novela El poder de la desenmáscara? la visualizo como que todo el mundo dice que el poder corrompe que el poder desenmáscara saca lo que el individuo tiene si es bueno sigue siendo bueno si es perverso contenido ahí se va a sentir el dueño del mundo y que Dios nos coja congresados ok gracias muy buenos días mi nombre es José Quiñones y mi pregunta tiene que ver con la novela El retorno de los bárbaros mi pregunta es la siguiente el presidente Rufino Bustamante de León pertenecía a los Illuminati o solamente estaba interesado en lo que era la lógica no él pertenecía a los Illuminati pero a través que se fue involucrando en el gobierno para él ellos perdieron prioridad él con todos sus defectos con todo su vicio con todo su autoritarismo él quería su país y al final dice estos son unos locos y no los dejó gobernar como ellos querían gracias buenos días mi nombre es Keisha Jiménez y mi pregunta es referente a la novela no hay trazo ¿por qué se inspira usted a escribir una novela que muestra que no todos los políticos son iguales? porque no todos son iguales es que aquí tenemos políticos corruptos ladrón no hay políticos honestos políticos que buscan el bien común políticos que están comprometidos con su país y sus electores esa es la intención de mi novela muchas gracias hola buenas tardes mi nombre es Angélica Martínez y mi pregunta es ¿qué piensa de usted sobre qué no se escuchó ¿qué pienso sobre el éxito que tuvo la novela Roberto por el buen camino y que la CNN la haya presentado como la novela más vendida en 2006? yo creo que se debió a que abordé un tema lagerante la vida de estos chicos y como la sociedad si les da la mano se puede rehabilitar entonces esa parte humana del delincuente yo la recuerdo y ese es el éxito de la novela está bien gracias ¿cómo no? no ok buen día buen día mi nombre es Santiago y mi pregunta es ¿cómo es el ambiente del lugar cuando está a punto de escribir una nueva novela? bueno primero que nada yo hago investigación yo voy al lugar cuando hice Niña Bella fui a los colegios de Samaria yo hago una investigación entrevisto a las personas para poder recrear una atmósfera propicia entonces estudio lecturas entrevistas y en cierta forma como un trabajo sociológico muchas gracias buenos días soy Cristo Federación tengo dos preguntas la primera ¿por qué la novela agenda para la tradición meter temas místicos como el tarot además de conspiración? porque el que se entra en la política sabe que la mayoría de los políticos tiene un brujo no lo confiesan ni lo van a confesar ni bajo tortura pero está todo ese ambiente las logias el esoterismo todo eso forma parte del poder ¿por qué me echó preso el presidente al final? tiene que leer la biología completa pero a él le dan un golpe de estado y el golpe de estado eran los los policías Fernando Moreno al darle un golpe de estado incluso su enemiga lo ayuda porque los políticos democráticos no van a permitir nunca que el poder se ha saltado gracias mucho gusto cómo no encampada buenas mi nombre es Kiara Nater mi pregunta es ¿cuál ha sido la experiencia que más le ha marcado a la vida? yo creo que la experiencia que más me ha marcado en la vida ha sido mi salud frágil y cómo sobreponerme a la enfermedad a hacer una vida normal como si nada hubiera pasado tomando solo el aprendizaje y vivir con la alegría para poder compartir con las demás personas no importa la adversidad que atraviesa siempre en el horizonte hay esperanza gracias buenos días mi nombre es Kate mi pregunta para usted ¿qué tiempo le dedica a escribir la lectura? bueno yo escribo todos los días dos horas cuando estoy en fase creativa y escribo hasta cuatro horas diarias pero todos los días dos horas a excepción del domingo descanso el domingo gracias cómo no buenos días mi nombre es Talia Góngura y mi pregunta es ¿cómo usted divide el tiempo de escribir y su familia? bueno eso es fácil hay que tener administración del tiempo la administración del tiempo tú manejas una agenda en la mañana voy a hacer tal cosa en la tarde voy a hacer tal cosa y voy a escribir de tres y media a cinco y media o de cuatro a seis que es la hora que yo escribo siempre hay tiempo hay que administrar bien el tiempo gracias buenos días mi nombre es Sebastián Quintero y mi pregunta es ¿qué emoción tuvo cuando terminó y era lo que nadie creía creía cuáles fueron sus experiencias y objetivos mira cuando yo terminé era lo que nadie creía la etapa más crítica de mi enfermedad yo hasta había hablado con el médico que es escritor el doctor Mauro Zíñiga que si yo no podía terminar la novela él lo hiciera pero cuando yo terminé la novela yo supe que no solo terminaba la novela sino que yo podía sobrevivir a mi enfermedad fue una una bonita experiencia gracias la orden buenos días mi nombre es Naira Tencio y mi pregunta es la siguiente ¿qué relación o similitud tiene la novela El retorno de los bárbaros con la novela Agenda para el desastre? es la continuación es la continuación de la vida política de este hombre arbitrario pero miren ese era un personaje que al principio lo detesté después me conquistó porque a pesar de su maldad de su carácter tan dictatorial él defendía a los débiles y cuando fueron atacar a la niña tomó venganza muchas gracias como no buenos días mi nombre es Marjorie Morales y mi pregunta es la siguiente en la novela y era lo que nadie creía el personaje principal es real o es difícil si soy yo es una novela testimonial María Rosa soy yo bueno de parte de toda la clase señora María Papia le queremos agradecer por su valioso tiempo y responder las dudas de sus lectores yo le doy las gracias a ustedes sobre todo por la perseverancia y ahora vamos a ver no sé si el video lo pueda subir si no yo veré cómo hago porque hay ciertas deficiencias en el video pero lo importante es que pudieron responder yo pude responderle a todas las inquietudes de ustedes y recuerden algo bien importante a leer 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 incansablemente como si la vida dependiera de eso porque depende muchas gracias gracias